¡Sin frontera para el mundo! Entre la cumbia y el porro, la gaita y hasta el cumbión Han hecho vibrar a todos, la vida del corazón Sin fronteras han viajado, hasta España y el Japón Por todo el orden han tenido, credencia al temador El pentagrama ha servido, que visa sin discusión Orgullosamente han sido, producto de exportación El cumbia colombiano, el rico en su sabor Por rojo que tu para, pacho te galanteó En mi galleta sabrosa, mucho vermo que te creó Unión de mi corazón, el caribe te arruinó Es lo que hay Por doquier la gente admira, de Colombia su folclor Pues nuestros ritmos alegres, embelezan de emoción En las ferias lo gozamos, porque hay sobrada razón Al sentirnos contagiados, por canto, danza y tambor El pentagrama ha servido, que visa sin discusión Orgullosamente han sido, producto de exportación El cumbia colombiano, el rico en su sabor Por rojo que tu para, pacho te galanteó En mi galleta sabrosa, mucho vermo que te creó Unión de mi corazón, el caribe te arruinó Hay cumbia colombiana, que el rico en su sabor Hay por rojo que tu para, pacho te galanteó Hay mi galleta sabrosa, mucho vermo que te creó Hay cumbia, el del rico en su sabor El cumbia colombiano, el rico en su sabor El pentagrama ha servido, que visa sin discusión Orgullosamente han sido producto de exportación ¡Gosa la trompeta! Oceania lo bailó ¡Asia y América llegó! La cumbia, el porro, la salsa, nosotros con el sabor La cumbia, el porro, la gaita, Colombia con su color